Paneles solares, plantas de energía solar, eso es lo que estás buscando vos en estos momentos. ¿Cuánto vale? Estás muy asustado por lo que ha pasado y por lo que viene con el tema de los apagones, los famosísimos apagones. El gran apagón que casi destruyó nuestra ciudad y de hecho tuvimos que escribir todo a mano. Bueno, en este video vas a encontrar muchas respuestas que andas buscando relacionadas con energía solar. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, yo te voy a decir las cosas claras y al punto. Primero que todo, si vos estás pensando en comprar paneles solares, primero investiga bien. Porque si no, después te vas a estar quejando por ahí en las redes sociales, que la energía solar no sirve, etcétera, etcétera. Y lo más probable es que a vos te haya metido gato poliebre. Entonces te va a ser claro y directo. Si estás pensando en tener paneles solares, primero capacitate un poquito. En lo más básico. Conocer realmente qué es lo que vas a comprar. Porque si te pones a guiarte por los primeros que encontrás en internet, vas a terminar perdiendo mucho dinero. Te doy un ejemplo muy sencillo. En Ecuador, hace unos meses atrás, tuvieron muchos apagones, ¿cierto? Y la gente, pues, en medio de su necesidad, de su temor, miedo, etcétera, cualquier cantidad de sentimientos que se pueden despertar en nuestros corazones cuando no tenemos energía, pues terminamos comprando cosas que no son. En Ecuador, en Ecuador, compraron inversores que realmente solamente servían en Europa. Entonces, si solamente estás aquí por saber cuánto vale, adelanta el video, adelanta el video. ¡Ya cómete la maldita naranja! Y no me escuches, no me escuches. Pero si realmente quieres ahorrar dinero, quieres invertir bien sabiamente tu dinero, te recomiendo que veas este video completo. En primer lugar, si estás aquí por buscar una planta de energía solar, que se fue la energía en tu ciudad, que llegó el apocalipsis, que se fue la energía en todo el país, en todo el continente, tienes que tener una planta con baterías. Así de simple. Las plantas con baterías se llaman sistemas off-grip. Off-grip. Hay dos sistemas básicos off-grip. Los que tienen el controlador por aparte y el inversor por aparte. Y los sistemas que tienen el famosísimo inversor híbrido, que aquí en el canal hemos hablado un poco de veces del tema. ¿Qué te recomiendo yo sinceramente? Bueno, pues realmente las planticas que tienen el controlador y el inversor por aparte, pues muchas personas ya no la usan. Prefieren utilizar un sistema con un inversor híbrido. ¿Por qué un sistema con un inversor híbrido? Porque es que puedes tener lo mejor de todos los mundos. Puedes poner a trabajar tu casa con la energía de la calle, con la energía de los paneles, con la energía de las baterías. Si tienes una planta de gasolina también. Si me entendés, o sea, tienes un equipo increíblemente mágico en donde podemos mezclar diferentes fuentes. Si solamente tenés un controlador y un inversor por aparte, pues depende siempre, siempre, siempre de las baterías. Y de una vez te lo digo a vos directamente, las baterías es lo más caro que puedes encontrar en términos de energía solar. Mira lo que pasó en España. La gente colocando paneles y ¡pum! Se fue la energía en todo el país. ¿Y entonces qué? Se fue la energía también en la casa de ellos. ¿Por qué? Porque no tenían baterías. Tenían solamente un sistema de ahorro, los famosísimos on-grip. El objetivo de este video es que tú puedas armar tu planta de energía solar off-grip. Y la recomendación principal es que te hagas una plantica con un inversor híbrido. Pero bueno, yo como los quiero tanto a ustedes y sobre todo a los que se suscriben, ¿no? Los que dan like y comentan. Muchachos, bueno, ¿qué les parece si primero miramos un proyecto sencillo, un sistema con controlador, inversor por aparte, bien barato, bien barato, mejor dicho? Y después vamos subiendo de nivel, viendo unas planticas con un inversor híbrido. ¿Por qué con inversor híbrido? Porque hablemos claro, realmente para invertir tanta plata en baterías es complejo. Entonces, ¿qué les voy a recomendar yo? Un banquito de baterías pequeño, unos bastantes paneles que, ojo, les duran hasta que se acaba. Duran por ahí unos 20, 25 años los paneles. Podemos tener unas baterías pequeñas que solamente nos sirvan más que todo en caso de que, pum, se fue la energía. ¿Listo? Para que no tengas que invertir tanto dinero. Y si tenés la forma de invertir en algo bueno, también te voy a dar una opción de algo totalmente mágico. Algo, pues, que va a ser mucho, pues, de más presupuesto. Pero vea, realmente la tranquilidad no tiene precio. Vea como te llueve. Reposado, manejando la tranquilidad. Tranquilo. La tranquilidad no tiene precio. Te lo voy a hablar claro y con si es usted que está viendo este video. Me gustaría saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Comenta aquí abajito desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Y bueno, felicitaciones. Te aguantaste la cháchara del profe Cris, que es muy importante que la conozcas para que no perdas plata. Porque después te vas a estar quejando por allá, llorando, diciendo, ay, perdí la plata, perdí la plata. Como gravamen para una firma inversora extranjera y se perdió. Es por eso, por lo que no estás siguiendo las recomendaciones que te estoy dando en estos momentos. Antes de que compres cualquier cosa, investiga, investiga. Así sea con más videos de mi canal, con videos del famosísimo Borja de España. Uf, ese man es de los buenos. Con Michael Alfonso. Bueno, con otros canales que también son muy buenos. O con capacitaciones, con libros, etcétera. Que me contrates a mí por una asesoría, que compres los cursos. Te recomiendo que hagas lo que quieras, pero que sigas aprendiendo más del tema de energía solar. ¿Listo? Bueno, ahora sí las respuestas, pues, porque ya mandé uno. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuánto vale eso y cómo es arma? A continuación las respuestas. Y vamos a darle. Miente linda, primero que todo, felicitaciones si llegaste a esta parte de este video. Y si adelantaste el video, pues bueno, bienvenido. Vamos a darle al grano de una vez. Vea, configuración número uno. Bueno, primero voy a explicar de qué se trata, qué elementos tiene. Y después llego y les digo, muchachos, esto vale tanto y sirve para esto. ¿Listo? ¿Qué le parece esta dinámica? Vamos allá. Entonces, la primera configuración son dos paneles de 350 vatios en serie. Colocamos un mini breaker de 25 amperios DC. Ojo, tiene que ser de DC. Con cable 4 milímetros cuadrados, tantan, un controlador MPPT de 40 amperios, 12 voltios. Conectamos en el puerto de panel. Sale puerto de baterías con cable 8, pero tiene que ser THHN para baterías. Mini breaker de 40 amperios DC de un polo. Y después sale de la batería con un cable más grueso, número 4 THHN, a un mini breaker para baterías de 80 amperios. Conectamos a un inversor, un poderosísimo inversor de 2000 vatios, 12 voltios. Onda pura, que son los mejores. Salida 110. Si estás en Europa o en otro país que cambia en 220 a 50 Hz, pues lo cambias por 220 a 50 Hz. Eso es todo. La salida número 12 AWG, un mini breaker de alterna de 10 amperios y un tablerito. Y en ese tablerito, ¿qué vamos a poder conectar? Primero que todo, a ver, hablemos de, bueno, hablemos de los ejemplos de uso. Podemos tener un portátil, un televisorcito de 50 vatios, un sistemita de iluminación pequeño, un ventiladorcito, cargar celulares, una plantica, pues, para emergencia, bacano, para todos los días, totalmente aislado. Vale 5 millones de pesos o 1.255 dólares. Mejor dicho, usted ahorita pausa el video, toma apuntes, pantallas o lo que quiera. Configuración número 2, con inversor híbrido. Dos baterías de litio, de gel de 150 amperios. Dos paneles de 55 vatios. Vea, inversor híbrido de 3.000 vatios, con cargador MPPT, con controlador MPPT, perdón, de 80 amperios. Conectamos los dos paneles en serie, pues, estos son de 550 vatios, las dos baterías en serie. Vea los terminales tan bonitos. Vea la configuración de conexión de los breakers. Uy, es que el profe Cree enseña mucho, mejor de hecho. Merece una donación de unos 10 dólares ahí en un super sticker. Entonces, piden, vea, por ejemplo, yo les marco aquí todo, vea, el positivo, negativo, como A y B. Entran a breaker de paneles, A y B. Sale breaker de paneles, C y D. El inversor tiene su puerto de paneles. Mejor dicho, vea, C y D, tin, tin. Que las baterías, E y F. Acá tenemos el breaker, E y F. Sale el breaker de baterías, G y H. Entra por acá, conexión de baterías. Salida de alterna, aquí está el breakercito, vea. Sale al tablero. Mejor dicho, si usted quiere aprender bastante, meta el curso del Pro de Cris. Bueno, compañeros, esa es la conexión como tal general de esta planta, la configuración número 2. Hasta les expliqué aquí lo del tema de las estructuras, vea qué belleza. Los rieles, cómo son, los accesorios que necesitas, cómo se conecta, cómo se coloca en el techo. Pues, la verdad, el videíto ahorita lo voy a acelerar, porque la gente aburre y ni quiera le da like, ni quiera comenta, ni quiera se suscriben. Entonces, pues, hay que darle gusto a todo el mundo. Vea el listadito acá. ¿Para qué le sirve esa plantica? Para cinco bombillos, celulares, televisor, computador, ventilador. Una nevera pequeñita de las tipo minibar. ¿Cuánto vale? Vale unos 6 millones 800 o no 1.700 dólares. Compañeros, familia, amigos. Estos precios son muy promedios, porque traté de promediar los precios internacionales con los precios nacionales de Colombia. Si ya quieres una asesoría personalizada, ahí está mi número. Vea, no te tienes que desgastar preguntando acá abajo cuál es el contacto del ProbeCris. Vea mi número aquí, para cursos, para asesoría. Las asesorías, estamos dando descuentos especiales. Vuelve realidad tu proyecto de energía solar. Vea, aquí está la configuración número 3, ya utilizando los famosísimos POU MR. Esto es una elegancia, vea, cinco paneles solares de 560 vatios. Una batería de litio de 100 amperios. Vea la conexión ahí explicadito con eléctrica y toda la película. ¡Qué belleza! Ya este sistema lo podemos alimentar con energía de la calle, con paneles, con baterías. Podemos configurar este inversor que si se va la energía, cambia baterías. Si hay energía de la calle, que trabaje con paneles, con la red. Mejor dicho, este inversor es una máquina. Si estás en Colombia, pues te puedo buscar un equivalente. Y si estás en Estados Unidos, otro lugar del mundo, puedes comprar en mi tienda de Amazon. ¿Qué? Aquí abajito, en la descripción del video, está el enlace mío, para que compres con la mejor energía. Vea la conexión general con su DPS, el cable que van a usar, cómo se conectan los paneles, cómo se conecta la batería con quebreker, cómo se conecta la salida del inversor, la entrada de alterna. Ahí está todo explicadito. ¿Para qué sirve esta planta? Esta planta sirve para un poco de cosas. Vea bombillos, celulares, televisores, estéreo, computador, licuadora, nevera normal, una lavadora, un ventilador. Aquí está el precio, 13 millones 800, 3 mil 450 dólares. Los precios pueden variar dependiendo de tu país. Aquí tenemos otra plantica, pero ya sería con los mismos paneles, pero el doble de batería, pues baterías tipo monobloque de 100 amperios, 12 voltios en litio. Y miren esto tan bacano, tan increíblemente mágico, que es la famosísima transferencia manual. Usted puede instalar su casa que la gobierne el inversor, pero la red la instalas a la transferencia manual. La salida de la transferencia manual es la que va a alimentar tu casa. Entonces, vos en la transferencia puedes decir, la casa aliméntate solamente con la red. La casa aliméntate con lo que salga del inversor. El inversor lo alimentamos con la red, lo alimentamos con paneles, lo alimentamos con baterías. Y entonces, pues el inversor internamente, pues ya selecciona si quiere trabajar con paneles, con baterías, con la red. Si llega a pasar algo con el inversor, pues no tienes que desconectar todo, solamente mueve la transferencia y dejas tu casa original. Ve al planito con todos los juguetes. ¿Cuánto vale? Bueno, ahí está el precio. ¿Para qué sirve? Tan, tan, ya serviría para un poco más. Los precios, 14 millones 200, 3 mil 550 dólares. Esas baterías que les mostré solamente es para compra por Amazon en Estados Unidos. Y la última configuración, una megaúper, hiperpoderosa planta solar con 18 paneles. Vea la conexión de los paneles acá arriba, los breakers, los DPS, dos baterías de 200 amperios en paralelo, el sistema de la transferencia manual. Por lo que le digo yo, si quiere pausa el video, analiza el plano. Porque la gente después, estoy aburrido, me quiero salir del video. Bueno, en fin. Entonces, aquí están los ejemplos de uso. Vea, esto les sirve para de todo. O pues, no tantas cosas y un aire acondicionado le podría servir. Bien bacano. Entonces, aquí están los precios y precios en dólares. Bueno, familia, a continuación las sorpresas. Muchas gracias. Dios me les pague, Dios me les pague por estar aquí. Nos vemos en una próxima clase. Si son nuevos en el canal, pues suscríbanse, ¿no? Bacano, bacano. Ojalá. Próximamente logremos los 100 mil suscriptores. Y más que eso, que este video lo vean muchas personas, ¿sí? Porque es que muchas personas no saben y terminan comprando las cositas que no son. Pierden platica y no solucionan. Bueno, nos vemos en una próxima clase con la mejor energía. A continuación las sorpresas y no olviden suscribirse. Y los cursos y de todo. ¡Oh, pero mira qué buen tutorial! ¡Oh, qué buen contenido! ¡Qué contenido tan educativo! Pero, ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon o muy sencillo metete en el inicio de este canal de YouTube abajito de gracias Dios, gracias está el enlace de Amazon le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy muy económico, vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueña a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.